Si a alguien le queda duda de que soy el gran colombiano, el presidente eterno, la inteligencia superior, pues a esos una vez más los he dejado callados, haciendo silencio, como me gusta a mí, como mando yo. El problema no es que me dejen encerrado en mi latifundio o que me suelte, porque yo estoy suelto en las redes, haciendo lo que se me da la gana, ¿viste? Ahora la fiscalía me va a tratar como lo merece mi dignidad, que es lo más importante que tengo después de las yeguas. Tengo derecho a gastarme mi fortuna inmensa en lo que se me da la gana, testigos como que ya no se puede, pero sí comprando campañas de desprestigio en los Estados Unidos contra la corte esa. Si Duque se gasta en lo mismo la plata del Estado, ¿por qué yo no que es mía? Ya tengo todos los trapitos sucios para sacarlos. La inteligencia me ayuda, la mía desde luego, y al Cepeda ese se lo voy a recomendar a alguno de mis buenos muchachos para, como dice Obdulio, que lo atiendan.